Si hablamos de bodas, pues por supuesto que hablar del traje de la novia es imprescindible. Esta noche nos hemos acercado hasta el establecimiento de Siquiero en Medina del Campo para hablar con Isabel Berrocal, que es la directora, es la propietaria de la gerente. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes. El próximo domingo, primera feria de boda, Palacio Balneario. ¿Cuál es la razón que ha llevado a Siquiero estar presente en esa feria de boda? ¿Cuál ha sido la razón? Pues mira, yo creo que es una forma de sacar al exterior todo lo que tenemos aquí y sobre todo además en colaboración con la gente de aquí de Medina, que lo que necesitamos es que la gente venga a Medina, que vea que tenemos absolutamente todo y además de muy buena calidad, que trabajamos con mucha profesionalidad y un poco pues eso, que nos conozcan y que vean que es una opción buenísima el venir a Medina. Hace un instante estamos echando un vistazo a los trajes de novia, hay que ver cómo está cambiando esto, cada poco tiempo se va innovando la moda de los trajes de novia, esto para vosotros significa un esfuerzo este, ¿no? Sí, a ver, todos los años es una innovación porque cada año vienen cosas diferentes y todos los años tienes que estar al día de todo lo que viene, hay que ir a ver pasarelas, hay que ir a ver colecciones, pero bueno, este trabajo es así. Ahora mismo, ¿qué es lo que más se lleva? Una novia que esté viendo ahora mismo nuestro espacio, ¿qué tipo de vestidos es el que más se están demandando ahora mismo? ¿Qué es lo último? Pues mira, este año la verdad que la cantidad de tendencias que hay son enormes, no hay una colección muy definida porque las tendencias son muy variadas, desde los años, desde el típico vestido años 20 al vestido más vintage, al vestido más clásico, a los vestidos estos más vaporosos, más tipo ninfa de cuento, en fin, es un poco, este año una variedad tremenda de tendencias, con lo cual este año no podemos decir exactamente como otros años, esto es lo que se lleva, sino más bien, pues es ver qué es lo que más le encaja a la novia. Si hablamos de colores, el color de novia, el blanco por excelencia, o hay otros colores que ya se van introduciendo dentro de lo que es la moda del vestido de novia. Sí, pues mira, ha estado viniendo mucho los tonos marfiles, los blancos rotos, más bien marfiles, y este año viene el blanco un poquito más puro, un poquito más óptico, que hacía bastante que no venía. Seguimos con los blancos, de todas maneras, el color, pues bueno, sí que se ha visto en la pasarela, incluso novia en negro, por ejemplo, que es una novedad, pero bueno, yo creo que es más pasarela porque al final eso como que no cuaja. Y lo que sí es muy novedoso es que este año viene muchísimo el dorado, entonces vienen pinceladas de dorado en los vestidos, que el dorado está ahí un poco como olvidado, llevamos unos años que ni siquiera en el complemento ni en la joyería, parece que está ahí un poco olvidado, y este año en las pasarelas se han visto muchas pinceladas de dorado. Y por ejemplo, las novias que se van a casar ya el 2014, tienen que empezar a mirar ya sus trajes, ¿no? No van a dejarlo para la última hora. Ya estamos en colección y ya estamos vendiendo y es la época ahora mismo, ya hay que empezar, hay que empezar de aquí a enero, es la época de novia, es cuando de verdad es la campaña fuerte. La época, digamos, más fuerte puede ser a lo mejor verano, julio y agosto, los meses por excelencia donde se casa más gente, o ya cualquier momento del año es bueno para contar matrimonio. Pues mira, ahora sí que va cambiando un poquito ese tema, porque antes a lo mejor las bodas fundamentalmente se realizaban en junio, julio y agosto, pero ¿qué ocurre? Que debido también a la crisis, sea que todo se abarata un poquito más si es antes o después, pues sí que se está casando ya mucha gente, por ejemplo, en abril, incluso en marzo, y también hay muchas bodas en octubre e incluso noviembre, debido precisamente a eso, que siempre se abarata un poco el precio a la hora de viajes, de todo, y sí que se nota que está cambiando un poquito las fechas de bodas. El que las novias, las parejas de novios, se casen más ya por el juzgado, por los ayuntamientos, eso a vosotras, vamos, en este caso así quiero, a los establecimientos de moda de traje de novia, ¿les perjudica, les beneficia? Uno puede pensar, bueno, si me caso por el juzgado, casi voy vestido de calle, no más que de novia, ¿esto se ha perjudicado o no? Pues no, porque en realidad las mujeres somos siempre muy femeninas y a la hora de la verdad, lo mismo que nos casemos por lo civil, que nos casemos por la iglesia, queremos llevar un vestido de novia. Sí que es verdad que de casarse de una forma o de otra el vestido varía, pero vamos, se ven de vestido de novia igual, o sea, no hay mucha diferencia, así que hay diferencia en lo que es el estilo, pero blanco y de novia. Aquí en Siquiero solamente hay trajes de novia o también de madrina tenéis, ¿las madrinas también se pueden vestir aquí? Pues mira, aquí tenemos además un abanico enorme porque trabajamos la madrina, trabajamos la fiesta, trabajamos la novia, trabajamos arras y luego además la novia nosotros la trabajamos al completo, porque no queremos que la novia se pase la vida buscando un zapato por ahí que luego no la va o una ropa interior, queremos que venga y lo tenga todo aquí y no tenga que andar porque ahora no tenemos tiempo, la gente trabaja, no tiene tiempo de estar de tienda en tienda buscando un complemento y aquí tenemos absolutamente todo, lo que es ropa interior, lo que es todo tipo de complemento, lo que he dicho antes, arras, madrina, fiesta, todo. O sea, que la liga que tiene que ser dejada, me parece algo de eso era, lo demás todo ya sale desde los zapatos, del calzado y hasta con los complementos para ir a la iglesia, ¿no? Sí, sí, nosotros aquí la novia, que creo que es una de las cosas por las que la gente también nos visita, es porque la novia sale de arriba a abajo vestida y no tiene que preocuparse absolutamente de nada y eso hoy día es una cosa muy importante por la falta de tiempo. ¿Está cambiando la edad? ¿Las novias ahora son de más edad que antes? ¿Lo estáis notando o no? ¿Cuál es la edad más o menos media de las novias que en estos momentos están casando, hablamos por ejemplo de Medina y Comarca? Pues bueno, la verdad es que hay un poco de todo, tampoco hay novia mayor, hay novia muy joven, sí que es verdad que ya no son las novias estas jovencitas de 18 años, eso ya prácticamente no ocurre, pero hay un poco de todo, no te podría decir exactamente la edad concreta en que viene la novia, hay un poquito de todo. Isabel, ¿a quién sí quiero que tenéis? ¿Clientes solamente de Medina, gente de nuestra comarca, gente por ejemplo de Valladolid, Salamanca, capitales cercanas que vienen aquí a ver su vestido de novia? Pues mira, ya que me ofrecéis esta posibilidad de hablar con la gente de Medina, yo, a ver, nosotros tenemos muchísima gente que viene de fuera, de Segovia, de Ávila, de Palencia, de Burgos, o sea, de Madrid incluso, yo aquí trabajo con muchísima gente de fuera, muchísima, yo diría que incluso bastante más que de Medina y yo le pediría a los medinenses que se acerquen a visitarnos porque, bueno, pues Medina necesita que nos apoyemos porque estamos viviendo unos momentos muy difíciles y necesitamos que los medinenses se hagan cargo y de la situación que se está viviendo y que lo mismo yo que cualquier otro comerciante de Medina necesitamos que Medina nos apoye y que se centren en nuestros comercios porque hoy día Medina tiene de todo, absolutamente de todo, de muy buena calidad y además creo que el comercio ha mejorado muchísimo también en cuanto a la atención al público y entonces desde aquí pido que los medinenses recapaciten y nos apoyen, si sirve de algo. Nos sumamos precisamente, bueno, pues esa sugerencia porque es verdad, siempre estamos animando que las personas de Medina, ¿no?, pues se compren en Medina que siempre será bueno para la población, no nos cabe la menor duda. Si hablamos de firmas, las mejores firmas están aquí en Siquiro, ¿no?, hablamos de firmas de traje de novia, de mejores colecciones. Sí, es que por eso digo que es que realmente Medina no tiene, vamos a ver, no tiene necesidad de salir a comprar fuera porque nosotros aquí trabajamos con Aire Barcelona, que es de Rosa Clara, trabajamos La Esposa, que es de Pronovias, trabajamos Fran Sarabia, que es un diseñador de primera élite, trabajamos Manu Álvarez, trabajamos Nalia Creaciones, que es una persona que la diseñadora es Loli Cubo, que es castellano-leonesa, que por eso la tenemos porque nosotros apoyamos también la moda castellana y creo que, vamos, que es un abanico impresionante, que es que no podemos ofrecer más. Isabel, muchísimas gracias. A las seis de la tarde, el próximo domingo, tenemos ese desfile, bueno, va a ser algo impresionante lo que podemos ver ahí en la pasarela, ¿verdad? Pues espero que sí, porque estamos trabajando muy duro, la verdad, porque es un trabajo inmenso y espero que sea muy bonito, que la gente, pues, que le guste, lo disfrute y, bueno, pues, que sirva para que efectivamente la gente de Medina vea lo que tiene en Medina y espero que sirva para eso. Isabel, muchísimas gracias, mucha suerte. Gracias a vosotros.